Teórico de la comunicación, escritor, director y productor mexicano nacido en 1937. A partir de 1960 comenzó a dirigir sus propias adaptaciones. Fundó y dirigió el teatro pedagógico. En 1961 recibió una beca de creaciones dramáticas por parte del Centro de Escritores Mexicanos. A él debemos el éxito de las telenovelas didácticas Ven Conmigo, Acompáñame y Vamos Juntos. Forma parte indiscutible del mosaico de las telenovelas mexicanas. Él es Miguel Sabido. ¡Pueblo! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Viva! Nuestro ejército necesita una bandera y esta será nuestra bandera. ¡Viva la tierra! Mi relación con la telenovela es muy entrañable, muy afectuosa. La respeto profundamente. Yo he tenido una enorme cantidad de privilegios en la vida. Y uno de todos ellos fue que Ernesto Alonso, cuando era yo muy joven, tenía 27 o 28 años, me pidió que escribiera la primera telenovela histórica que hubo, parece que en el mundo inclusive, que fue La Tormenta. Y en todas las telenovelas eran muy chiquitas, de 40 capítulos y duraban dos meses nada más. Entonces todo el mundo dijo, no hombre, una telenovela sobre la historia de México va a ser un ladrillo, qué aburrido, etcétera, etcétera. Pero pues no resultó. No resultó un ladrillo, al contrario, resultó un éxito gigantesco, un parteaguas, gracias a la maravillosa producción de Ernesto Alonso y a la dirección soberbia de Raúl Araiza. Las elecciones de diputados al Congreso se realizaron en octubre. Y el primero de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, inició sus labores formales el Congreso Constituyente. Mi padre tiene razón, Antonio. Es fundamental que participemos en el Congreso, aunque no formemos parte de ninguna diputación. Pero de qué manera vamos a influir en el Congreso si no tenemos representación. Nos tendremos que limitar a tomar notas muy minuciosas y a dar aplausos y silbidos. Y cuando estamos a la mitad ya de los 40 capítulos, llega la orden y nos dicen, no, hay que alargarla a 100. Imagínense nada más, y encontramos el recurso de, la primera parte era Juárez, la segunda parte, el principio de la Revolución. Y bueno, tuvo un gran éxito, un gran éxito. Y en Cuba la han pasado 10 veces, y en Perú y en Estados Unidos, etc. Hijos míos, hoy domingo 16 de septiembre de 1810, he echado a vuelo a esta campana, y no ha sido para llamarlos a misa, como otros domingos. Y entonces ante eso ya vino la segunda con Silvia Pinal, que se llamó Los Caudillos. Fue, fue la sorpresa, y yo os mojé porque os confundí con mis parientes. ¿Con vuestros parientes? Si me espían todo el día, quisieran declararme loca para encerrarme en un convento y así quedarse con toda la herencia de mi marido. La que para mí, pues resulta una experiencia inolvidable, la constitución con María Félix. Porque durante un año completo, estuve yendo a la casa de María Félix para escribirle sus parlamentos. María era trabada para decir sus parlamentos, entonces el escritor tenía que buscar las palabras para que ella las dijera sonoramente. Entonces fue un privilegio enorme, verdaderamente, el pasarme un año las tardes con María. Nos hicimos amiguísimos, yo le decía madrina, ella me decía ahijadito, y bueno, tengo innumerables, innumerables anécdotas con ella. Se discutió mucho si la constitución debía ser en blanco y negro o en colores, y María pidió que fuera en blanco y negro. Y aquí está el pan. Pero yo no sé dónde están ustedes. Yo no sé dónde están ustedes. El carruaje que fue también un éxito gigantesco sobre Juárez. Entonces, hubo una evolución en la técnica de los fierros, vamos a decir. Pero lo que es la propuesta como tal, de hacerle sentir a cada espectador, cómo le afecta el curso de la historia, los hechos históricos, convertirlos en drama cotidiano, eso lo varió en mis telenovelas. 14 años después escribí Senda de Gloria, que por fortuna también tuvo mucho éxito. Así es que le puedo decir que mi paso por las telenovelas ha sido excepcionalmente gratificante. En 1961 me dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores, con hombres tan ilustres como Vicente Leñero, Guadalupe Dueñas e Inés Arredondo, gigante de las letras mexicanas, Inés Arredondo. ¿Quién sabe por qué Ernesto Alonso llegó? Bueno, él tenía que hacer 12 telenovelas cada año y entonces necesitaban muchos escritores. Entonces fue al centro y nos pidió que hiciéramos, enseñarnos a escribir telenovelas. Y nos basamos en un hermosísimo cuento de Pita que se llama Guía en las sombras, que es como un guía va llevando un grupo de turistas por donde están las momias de Guanajuato y les va contando la historia de cada una de ellas. Cada historia duraba 10 capítulos, fueron 12 historias. Y cuando aparece, pues Ernesto le había puesto el nombre de las momias de Guanajuato. Entonces armamos un escándalo diciendo que cómo era posible que nuestro título era Guía en las sombras. Y él nos dijo, es más comercial las momias de Guanajuato. Cuando tu sueño sea menos tuyo y más mío, el ángel de la noche sueña. Solo yo, madre mía, no duermos tu sueño. Escribí la primera telenovela de las llamadas ahora con causa, pero que sean de beneficio, con un beneficio social comprobado. Y que fue Ven Conmigo, dedicada a la educación de adultos. Y que tengo el orgullo de decir que fue una telenovela comercial de mucho éxito, pero que además llevó a medio millón de personas a seguir estudiando en el Plan Nacional de Educación de Adultos. La vaca es un ser vivo, que a su vez necesita hierbas para alimentarse. Y las hierbas a su vez necesitan agua, sol y sales de la tierra. Y después vinieron tres telenovelas. Acompáñame, vamos juntos y caminemos. Que según las Naciones Unidas, no yo, según las Naciones Unidas hicieron una investigación, fueron el principal factor para que México descendiera en la explosión demográfica de 3.7 a 2.4. Y esto pues fíjense nada más que maravilla hizo que Indira Gandhi, pues me llamara a la India para ser su asesor, para hacer telenovelas de este tipo. Y entonces hicimos dos, Hum-Lok y Hum-Raavis. Un regalo. De mí, ¿qué se podría decidir? Solo que encontré un maravilloso marido que me ha hecho la mujer más feliz de la tierra durante 20 años. Los hijos de nadie no intentaba llevar a conducta al público, sino intentaba crear una conciencia acerca del gravísimo y hasta ahorita, irresoluble problema de lo que se llama los niños de la calle, ¿no? Y que habría que buscarle otro título realmente. Es un problema muy complejo, socialmente hablando, muy difícil de solucionar realmente, mucho muy difícil. ¿Cómo te llamas? Pues, como usted quiera. Pepe, Pancho, como sea. Pero todos me dicen charal. Charal. Yo estoy muy contento, muy satisfecho, porque creo que el género es muy noble, creo que el público es muy noble, y que la televisión merece todo el respeto del mundo, cuando está hecha con respeto. Escuincles estúpidos, deberían meterlos a todos a la cárcel. Pero ahora me las van a pagar todas juntas. Y todo esto es el resultado de una falta de planificación familiar. Y tenemos que hablar fuerte y decirlo en todas partes. Todos los padres tienen obligación de planificar su familia. Todos. Miguel Sabido es una combinación única de productor profesional, escritor y libretista del más alto nivel en teatro, televisión, radio, medios impresos y recientemente internet. Ha recibido más de 70 premios nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido reconocido en varios países del mundo con importantes resultados. Tal es el caso de la India, Egipto, Tanzania y China, entre otros. Es presidente fundador del Instituto Mexicano de Estudios de la Comunicación, que da consultoría de Entertainment Education a varios países del mundo.